¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo soy Mimi, destina y te haga bienvenida a este canal. ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Mimi, destina y te haga bienvenida a este canal. También tengo una donita por aquí. Y por todo el apoyo que me han dado todo este tiempo, les tengo un código promocional el cual le estará brindando coins del juego. Ahora sí me despido por completo de este video. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!